¡Auichá, qué hermosas flores! ¿Quieres que te cuente cómo llegué a tener tantas hijas de diferentes tamaños, colores, nutrientes y tan inteligentes que se adaptan a diferentes climas y lugares? Ajá. Hace miles de años, bajo la tierra húmeda y caliente, rodeada de rocas, el sol nos daba energía y nos ayudaba a crecer fuertes. Somos tubérculos que nos hemos expandido para dotar al mundo de uno de los alimentos básicos de la humanidad por nuestra capacidad de producir alimento y características altamente nutricionales. Un barco nos llevó hacia Europa. Así nos fuimos adaptando a nuevas condiciones. Papa Ancestra, si son tan nutritivas, pero algunas son poco conocidas, ¿qué pasaría si algún día llegan a desaparecer? Estaremos para alimentar a la gente por cientos de años. Hace tiempo, tus abuelos y la gente de estas zonas fueron azotados por el clima. Semanas de falta de lluvia e intenso calor que empezó a secar los campos de cultivo, acompañado de heladas muy fuertes. Pero varias de nosotras hemos desarrollado la capacidad de enfrentar a estas adversidades y adaptarnos a estas condiciones. Por ello, hay tanta diversidad. Papa Ancestra, pero si perdemos nuestros cultivos, ustedes desaparecerían. No te preocupes, Tomás. Los productores han transmitido generación por generación un gran conocimiento. En medio del eslabón entre nuestras papas silvestres y cultivadas, existen las semisilvestres. Y son aquellas que ayudan a que no vayamos a desaparecer. ¿Por qué? Porque ellas crecen sin necesidad de la mano del hombre. Es un sistema espontáneo. No se cultiva ni se siembra, pero se puede recolectar sus tubérculos como si fueran papas cultivadas. Y los productores, en especial las mujeres agricultoras, saben dónde pueden hallarnos. Entonces, ahí estaremos esperando para asegurar los ciclos de producción y brindar nuestras mejores variedades. Bueno, mi niño, es hora de retornar a casa. Y nunca olvides que las papas grandes o pequeñas, redondas o alargaditas, con muchos ojos o sin ellos, rosadas, blancas, azules, cafés, negritas, incluso con combinaciones de colores. Somos valientes, somos nutritivas, enfrentamos al cambio climático, nos adaptamos a nuevas condiciones. Somos las papas nativas. ¡Larga vida para las papas nativas!